Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera, tú pides que yo te voy a complacer Si me vieras, pensándote por donde quiera No se me acaban las ideas, te he escrito tanto y tantos versos Que hasta he perdido la cuenta y estoy Hundido en un soneto que no tiene fin Son tantas rimas que no sé cuál elegir Me aferro una vez sin describo, sin control Por algún lado del papel y es que por ti Por ti me he vuelto un poeta Traigo rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un fometa Para pedirle un deseo y el que te traiga hasta mí Por ti me vuelvo un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo y eso me hace feliz Muy feliz, podemos volver un esporto Feliz, feliz Muy feliz, 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 feliz Me hace feliz tenerte, que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte, quiero que en la siguiente mañana te hagas suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón, para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón, la combinación de amor con atracción Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta tener que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo, lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Amor divas en mi vieja libreta, miro al cielo esperando un fomenta Para pedirle un deseo, quiere que te traiga hasta a mi Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un alma larga o de páginas completas, que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Si me vieras comparando una colina con el flow de tus caderas Y tu sonrisa en contra de la primavera Si me vieras escribiendo poemas donde quiera pasando noches en vela Si me vieras comparando cada flor con el olor de tu melena Por ti me he vuelto un poeta, si me vieras escribiendo poema en donde quiera pasando noches en vela Por ti me he vuelto un poeta Amor divas en mi vieja libreta, miro al cielo esperando un fomenta Para pedirle un deseo, quiere que te traiga hasta a mi Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Y eso me hace feliz Tú sabes, muchas ligas para ustedes Los duros trabajan con los duros Chini Nacho, Benjuirati Gringo, Looney Tumuk, M Music, Los Lobos Nosotros somos los duros ¡Supra!